Hola, bienvenidos al canal de Rectórico y Cínica y como ya vieron en el título del video el día de hoy voy a estar decorando una calavera de cerámica con chacritas y con cera de campeche esta es la técnica que utilizan los huicholes para crear sus artesanías por ahí se hicieron muy famosos en el internet que han ellos decorado hasta un bochito y cosas así, cascos y muchas cosas con esta técnica vamos a comenzar, como a mi no me gusta que mi calavera se vea así blanca por adentro yo voy a comenzar dándole una pintada con pintura acrílica plateada todo por la parte de adentro, solo por la parte de adentro porque pues por afuera toda la va a estar decorada entonces solo para que tenga un mejor terminado voy a empezar con eso ya terminé de pintarle todo por adentro de color plateado no sé si se alcance a ver, más o menos un poquito pero bueno es nada más para que no termine y se vea ahí como que incompleta la pieza y ahora yo quiero que los dientes sean color cromado y para eso la única pintura cromada que hay pues es en aerosol entonces voy a proteger un poquito alrededor de la boca con cinta masking y le vamos a dar unas esprayaditas de aerosol nada más a los dientes ahora sí viene lo bueno, nuestra cera de campeche vamos a utilizar esta cera vamos ahora sí a comenzar con nuestra cera de campeche esta cera es la que se utiliza o la que utilizaban antes de que existiera el resistol básicamente ah sí, el pegamento, es que el resistol y la marca está interesante porque yo esta cera la conocí por mi mamá ella la utilizaba mucho para su salón de clases para pegar todos estos adornitos en el periódico mural y todo eso entonces esta cera ¿se fijan? es bastante pegajosa y ya cuando uno la está moldeando pues sí está un poco pues muy muy pegajosa porque el chiste es de que pues se adhiera a todas las decoraciones que le vamos a poner por eso es que los huicholes la utilizan tanto esta cera yo la compré ya hace tiempo entonces ya cuando la quería utilizar en esta vez estaba toda dura y nada más es cuestión de que la pongan al sol un ratito ahora sí que ahí le van tanteando y la van volteando para que ustedes vayan viendo qué tan moldeable, qué tan suavecita ya se va poniendo porque sí estaba demasiado dura y el chiste aquí miren si me fijan cómo está el chiste aquí es que vamos a poner una capa de la cera por toda la calavera una capa uniforme el chiste es que vamos a incrustar las chaquiritas en la cera entonces por eso tienen que calcularle qué tan gruesa es que la van a dejar porque tampoco queremos que pues por el hoyito de la chaquirita es donde se nos vaya a ir toda la cera porque el chiste es que luzca los colores de la chaquira ay se me pasó la mano creo que de sol así se la vamos a ir embarrando es como una plastilina muy muy pegajosa no yo creo que se la voy a embarrar a toda porque así podemos ir viendo más o menos el diseño que vamos a ir que vamos a ir haciendo nada más como la mía tenía les digo que estaba un poquito dura ahí tiene unos grumitos que nada más tengo que así como que apachurrar hacia abajo para que se puedan disolver pero vamos a ir haciendo todo esto por toda la calavera miren así va está muy pegajoso la verdad que este se me hizo mucho más fácil empezarlo a distribuir con este como cuchillito porque ya lo vas así como embarrando como si fuera tipo betún esta cera la hacen las abejas esta cera no es exactamente la misma cera que se utiliza para hacer las velas de cera de abeja porque si se fijan el color es un poco más oscuro que el de esa cera pero esta también la hacen las abejas ellas las utilizan para tapar los hoyitos de sus panales para reparar y también ya los humanos la utilizamos como pegamento o también la utilizan como base para las ceras esas para depilar ya después ya le agregan los químicos y eso pero esta es como la base que utilizan la pueden encontrar yo creo que en cualquier papelería es bastante famosa al menos aquí en México no sé si en otros países la conozcan comenten ahí abajo si también ustedes la utilizan en sus países ahí vamos, ahí vamos ahí se ve como cuando esté todo completo se va a ver bien grotesca ya le puse la capa de cera así se ve se ve un poquito fea pero ya ahora si vamos a comenzar a ponerle nuestras Shakiras yo voy a comenzar con unas Shakiritas color plateado y todas se las voy a poner con este palillo que es mucho más fácil de utilizar y voy a comenzar a poner las Shakiritas justo en la cera que es mucho más fácil de hacer esta técnica yo la conocí y la primera también vez que la hice fue en un taller de aquí del seguro social en donde había como muchas manualidades y una de ellas era el estar utilizando la cera de campeche y las chacritas así como los huicholes para hacer nuestras nuestras decoraciones yo en ese entonces me acuerdo que mi mamá tenía unas ollas de barro y si conocen las ollas de barro de aquí de méxico entonces saben que alrededor siempre les ponen como unas florecitas ahí dibujadas entonces yo esa parte fue la que toda la hice con cera las florecitas y todo ahí ya tenía como un dibujo predeterminado pero en esta calavera pues como ven no tengo dibujo predeterminado y más o menos yo tengo en mi mente que es lo que quiero hacerle y así es como lo estoy haciendo por eso las diferentes las diferentes formas y colores de usar estas chacritas para que se vea como muy llena de color y textura ya llevo los ojos y ahora voy a utilizar estos canutillos se llaman son como tipo chacritas pero son en forma de palito entonces estos me gusta utilizarlos como para darle los contornos porque les da un efecto un poco diferente no sé cómo se llamarán este tipo de cositas ahí donde ustedes viven comentan o si no es que se llaman canutillos que siempre es interesante saber luego a veces uno no encuentra por los nombres que regularmente tiene o se conocen como ahorita acabo de empezar calavera otra vez y no lo había utilizado desde ayer entonces la cera se hizo un poco dura entonces hay que ya mientras la vas maniobrando como que se va otra vez aguadando un poco pero si al principio como que tienes que si este ya ya cuando tienes tu pieza así ya nada más es a veces ya con nada más con manejarla con tu mismo calor de la mano se va aguadando es suficiente ya no esto ya no lo tendrían que poner al sol porque se aguada mucho y luego ya se hacen nací todas las su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.